de la soberanía en el municipio al doctor Mariano Vicente. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta lucha, lucha que iniciamos desde hace muchos años. A todos mis paisanos, los saludo desde esta ciudad de Salina Cruz, gracias por estar con nosotros en este día, para escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador y del ingeniero Salomón Jara Cruz. Me hubiera gustado enviarles un mensaje diferente al de hoy, sin embargo, la situación política y social de nuestra ciudad me hace recapacitar en esas palabras. Nunca pensé avergonzarme del sistema de gobierno de mi país, de mi estado, ni de mi ciudad, pero hoy no puedo quedarme callado porque sería cómplice del silencio y de la mentira. Si así lo hiciera, me sentiría doblemente avergonzado. Llevan años diciendo Mariano se vendió, Mariano no luchó, que no merezco estar en este lugar y los ladrones, son ellos los que están allá, allá arriba. Los mismos que están vendiendo nuestro país, nuestro presente y nuestro futuro. Porque un hombre libre, un hombre zapoteca, no lo puede encontrar. Porque la dignidad y el valor de mi nombre, de mi historia y de mis antepasados, no están en besta. Sépanlo muy bien, señores. Yo acuso que tú nos robaste, Gavino Cue, fuiste tú y tu tibieza para enfrentarte a los triistas en todos sus niveles. Fueron ustedes seis gobernadores por ambición al poder. Fuiste tú, magistrado José Luis Cordero, porque escribiste la traición en los tribunales. Y tú, Rosaniria Villalobos González, porque eres una impostora para robarnos nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, nuestro trabajo y nuestra esperanza de vivir mejor. Fueron todos y tienen nombre. El PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y todos los que hicieron esta porquería en el 2013. Fue el Estado, fue el gobierno el que nos traicionó, pero aún seguimos de pie de lucha. A todos los asusta un pueblo completo, cansado de su podredumbre y su corrupción, cansado de los contaminantes que vierten en nuestros mares y ríos, cansados de vender nuestros suelos y sus riquezas, nuestro petróleo, cansado de sus sindicatos rapaces y rateros que exclamizan al obrero con salarios de miseria, cansado de sus mentiras y de sus tribunales vendidos. Pero ya no estamos solos, compañeros. Andrés Manuel López Obrador está con nosotros y los vamos con él y con Lorena. Está también un pueblo que ama su pasado y defenderá su presente. Hoy los maestros caminan de nuestro lado porque la sección 22 está viva y está de pie. A ellos les digo, maestros, resistan, porque ustedes traen los sueños y guardan la esperanza de un Oaxaca que jamás se rendirá. Sección 22, presente. No estamos solos porque nuestros hermanos petroleros que hoy están en la sobra de perder el sustento que necesita su trabajo para sus familias ya están con nosotros. Están cansados de sus sindicatos psíquicos que los obligan a marchar sin dignidad. Para aplaudir a los líderes corruptos, a ustedes, compañeros petroleros, mi cariño y esperanza. A las almas de casa, profesionistas, comerciantes, obreros, corraleros y todos aquellos que ganamos honradamente nuestro salario y que sufrimos todos los días por pagar los alimentos, colegiaturas, transporte, la luz, el gas, la renta y es el agua que nunca tenemos. Tengamos la esperanza en Morena que ya es una realidad. Salgamos a las calles y dígamosles a nuestros vecinos casa por casa que salgan a votar que hay una esperanza que es Andrés Manuel López Obrador. Por último, les quiero decir que a nosotros como a Andrés Manuel López Obrador nos han robado, nos han calumniado, nos han difamado. Pero nunca olvidemos que el ave canta aunque la rama puja como que sabe lo que son en sus salas. Tengamos con nuestra memoria y corazón el día 5 de junio del 2016 será el inicio del final del sistema de gobierno más corrupto y antidemocrático de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. ¡Viva! ¡Viva San Luis López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva la Sexto Inquimós! ¡Viva! ¡Viva nuestros amigos petroleros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Salomón Juanacruz! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva, que un abrazo a todos! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la mil bombas! ¡Mariano! 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 Gracias, doctor, presidente, nuestro promotor de la soberanía, el doctor Mariano Vicente.